Pues os doy la enhorabuena por instalados en el sector, porque es buena idea instalarse, ahora hablaremos un poco más de eso y cuáles son las claves para instalaros, porque es una maravilla de sector, yo he ido y he vuelto mil veces y cada vez que me voy y trabajo en otra cosa acabo volviendo porque es un sector que engancha y en los próximos años va a enganchar todavía más porque es un sector clave. La sociedad nos necesita a todos los que trabajamos en agricultura y en ganadería, principalmente porque comemos mínimo tres veces al día, pero luego también porque la agricultura y la ganadería gestionan el medioambiente y son las dos caras de la misma moneda y tienen que ir las dos juntas, son igualmente importantes y al final ¿qué es lo que hacemos con la agricultura y con la ganadería? Conectamos personas, especies animales y especies vegetales, conectamos tradiciones, conectamos cultura y conectamos naturaleza y ahora mismo el agro está de moda por muchas cosas, más allá de las protestas que empezaron en febrero del año pasado, está de moda porque a nivel global es el siguiente sistema, el siguiente gran sistema que se tiene que transformar, se está transformando la energía, estamos viendo los coches eléctricos, las placas solares, estamos viendo todo eso, el siguiente gran sistema que se va a transformar a nivel global va a ser la agricultura y va a ser la ganadería. ¿Por qué? Primero porque necesitamos disminuir su impacto ambiental, necesitamos ir a una agricultura y a una ganadería que tenga menos impacto en el medio natural porque estamos sobrepasando los límites del planeta y tenemos que volver a una agricultura que esté acorde con los límites que tiene el planeta, no sé si habéis oído hablar de la agricultura y la ganadería regenerativa, ¿os suena? Pues os va a sonar mogollón a partir de ahora, ya veréis. Necesitamos a la ganadería extensiva también, estáis bastantes vosotros aquí con ovino de carne, necesitamos gestionar el medio, necesitamos prevenir los incendios, necesitamos limpiar el monte, todo lo que tenga que ver con el silvopastorio, que también está ahí, es decir, echar al ganado al monte a comer, está cada vez más demandado, lo demandan las empresas, lo demandan los consumidores y ahí es donde nos tenemos que meter. Y por último, necesitamos alimentarnos, como he dicho antes, mínimo tres veces al día y necesitamos soberanía alimentaria, frente a las crisis y a los choques que van a venir los próximos años con cambio climático, necesitamos empezar a producir los alimentos aquí para alimentarnos aquí y eso implica todo lo que veis en aquel póster de allá, el producto local, todo lo que hablamos aquí de Reino Gourmet, pues todo eso es lo que necesitamos y para eso necesitamos personas, para eso necesitamos a vosotros y a vosotras. ¿Cuáles son las claves que os vamos a dar en todos estos meses? Bueno, os vamos a dar mucho conocimiento técnico, pero hay una cosa que tenéis que traer vosotros y vosotras de casa, que es la motivación. ¿Tú por qué eres agricultora? Tú que has llegado la última encima. ¿Por qué te instalas? Por tradición familiar. ¿Quién más está por ahí? ¿Un ganadero o una ganadera? ¿Por qué os instaláis con ganadería? ¿Tú? Yo no soy agricultora. Pues ¿por qué te instalas con agricultura? Por tradición familiar también. También, sí. Pues un poquito de motivación también hay que tener porque es súper duro, hay que levantarse todos los días, hay que trabajar y hay que hacerlo. ¿Vais a tener aire libre? Mi marido es agricultor. ¿Vais a tener aire libre? Eso te lo he metido en la oficina. ¿Vais a tener libertad de horarios? Es esclavo, pero os vais a poder organizar vosotros. ¿Vais a estar en contacto con maquinaria? Que habrá muchos y muchas que os guste. ¿Vais a estar en contacto con animales? ¿Vais a estar en contacto con plantas? Tenéis que tener propósito para hacer lo que tenéis que hacer. Vais a tener que tener mogollón de imaginación, mogollón de creatividad. Vais a tener que desarrollar vuestra curiosidad, las relaciones. Vais a tener que relacionar con vuestros clientes, con otros compañeros que estén en el sector. Tenéis que pensar siempre más allá de lo que sepáis técnicamente, qué es lo que os motiva todos los días para empezar a currar. Entonces, eso es una de las claves. Sí o sí tenéis que estar motivados. Para ser agricultor, ganadera, pero para hacer cualquier cosa. Segunda clave, las competencias. Esto que os estoy contando ahora se lo conté a los que se graduaron en los másteres de la Universidad Pública de Navarra hace tres o cuatro meses. Nos vale para todos lo de la motivación, pero nos vale también lo de las competencias. Vais a necesitar mogollón de conocimiento. El agricultor y la ganadería cada vez van a ser más conocimiento. Van a ser menos químicos, van a ser menos inputs químicos y va a ser cada vez más conocimiento técnico. Porque por la normativa y por el impacto ambiental vamos a ir cada vez a más limitaciones. Aparte del conocimiento técnico, vais a tener que tener otras competencias. El compromiso, la flexibilidad, la capacidad de esfuerzo y todo eso. Bueno, nosotros os vamos a enseñar mucha parte técnica aquí, pero luego os acompañaremos también desde el asesoramiento en que no caigáis, en seguir motivándoos cada día y en que sigáis teniendo esas competencias cada día. La tercera clave, tenemos que hacer las cosas de otra manera. No sé aquí cuántas chicas estáis, he sacado las cuentas, un 33% de chicas, un 67% de chicos. Necesitamos más chicas en el sector, necesitamos chicos que hagan las cosas de otra manera. Hay mogollón de conflicto. Empezamos en febrero con las protestas y está el ambiente súper, súper caldeado. Necesitamos colaborar, necesitamos ser menos enemigos, necesitamos más trabajo en equipo. Y eso aplica para todos, para los chicos y para las chicas. Necesitamos empatía, necesitamos escucha, necesitamos generosidad. Y entráis en el sector, pero no miréis para otro lado, porque hay muchísimas cosas para hacer y hay muchísima colaboración que hacer. Entonces ahí os pido implicación y os pido implicación desde ese trabajo en equipo. Y lo último, la última clave, el pensamiento sistémico. Aunque estéis cultivando una planta, aunque estéis cuidando un cerdo en vuestra explotación, eso tiene un impacto a nivel global. Tenéis que ser conscientes en cada acción que hacéis, echar así como un paso para atrás y mirar qué impacto tiene lo que estáis haciendo. Un cerealista, por ejemplo. ¿Tenemos un cerealista por aquí? ¿Una cerealista? Sí, tú. ¿A dónde vas a vender tu cereal? ¿Y de dónde va la cooperativa? Y luego irá igual a pienso, que acabará yendo a porcino, que acabará yendo a vacún o lo que sea. O sea, al final tú por mucho cereal que produzcas en la cuenca o donde estés, eso tiene un impacto a nivel global. Y los fertilizantes que eches va a tener un impacto en el agua que esté por debajo del suelo. Y los fitosanitarios que utilices va a acabar teniendo un impacto también. O sea, eso tenéis que tener siempre en la cabeza. Que no es que estéis solo en vuestra parcela haciendo vuestras cosas. Todo lo que hagáis tiene un impacto a nivel global. Entonces, mi consejo ahí, ¿cuál es? El mismo que les di a los de la UBNA. Que cada vez que hagáis algo os paréis a pensar que de verdad lo que estáis haciendo tiene un impacto a nivel global. Porque en el fondo ahora, no sé cuánta vida laboral os quedará. 30, 40 años a los que sois más jóvenes. Pero en el fondo estáis tomando prestado, entre comillas, el suelo, el agua y el aire. Dentro de 40 años ya no estará aquí. Pero habrá otra directora gerente de Intia que llegará y les dirá lo mismo a los que se están instalando. Pero necesitamos que dejéis el agua, el aire, el suelo, tal y como lo habéis encontrado. Y si se puede, mejor. Porque es lo que necesitan las siguientes generaciones para seguir produciendo alimentos. Entonces, tenéis que estar motivados, tenéis que tener conocimiento técnico. Y a la vez tener esas competencias, tenéis que empezar a colaborar también dentro del sector. Y luego, este pensamiento sistémico de que cada cosa que hacéis tiene su impacto a nivel global. Con este curso, y lo digo siempre, os ponemos una alfombra roja para entrar en el sector. Lo que queremos es que la gente se instale. Le queremos seguir comiendo alimentos de aquí a aquí. Y para eso os necesitamos. Y para eso, bueno, pues nos vamos a dejar solos. Están Fernando y Pilar, que son los que os van a acompañar en los próximos meses en la formación. Pero luego os quedaréis de socios de Intia y tendréis vuestro asesor, vuestra asesora. Tendréis la parte técnica y luego tendréis el acompañamiento también en las tutorías. Y ahí está María, la responsable de los tutores, que os acompañará ante todo este tiempo. Es muchísimo conocimiento técnico, pero al final lo que hacemos es un acompañamiento en el día a día de qué es lo que necesitáis. Entonces, no dudéis, siempre preguntarnos, siempre llamarnos, porque es nuestra manera también de estar al día y de contaros lo último, para que, bueno, pues produzcáis alimentos de la manera más respetuosa posible. Y todo eso os cuento. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Os dejo en las mejores manos. Y lo he dicho, que disfrutéis mucho. Y en diciembre seguro que os vais a comer por ahí todos. ¿Vale? Venga.